chiquita la paloma que nada más tuya Esa es de casaca yo ya la he visto pero como que era si decía antes la tronaba la tronaba la que tenía ahí en la jaula me la ha visto ni me la ha visto allá está la jaula solo lo que el nido le viste la campana pues si bueno como vieron el video anteriorita Stacy y Jessica y falta una también la Chelle que trae dice su bikini pero más adelante poco a poco lo vamos a ir descubriendo ya le hacía falta se emocionaba cuando las miraba a los bichos en bikini de las otras a ella le caía la saliva que ella quería ponerse un vestido y este es nuevo desde la patina y eso fuiste al sótano voy a comprar un vestido me dice mira pues me dice va mira pues Jessica te voy a contar la historia me dice esperame aquí voy a comprar un vestido me dice y ahorita que está diciendo que compro un bikini no hubiera dicho mejor voy a comprar un bikini o un vestido no si iba a comprar un vestido pero vos no me dejaste comprarlo ah por lo que ella estaba a llorar si usted quiere ir a comprar mejor vaya solita mira ahora yo me vestí te cambié temprano me fui para que las hijas y ella andaba como que loquilla y ella andaba sentada con las hijas si ahí dejaste a miguel en el yugle 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 no mira ve están separados en el día se separan y en la noche duermen juntos caballo si quieres saber anda ve y dormimos juntos no dormimos juntos bien bien como lo pudiera ver ya no ya la mujer terminó unos sillones aquellos que casi son como el de movistas ahora nuestro día pierre las bichitas hijinas como era tobogán ay no porque ahora los compre debo caer a los moteles la niña es que chiva el de tobogán y yo la niña no saben mentira es un gran mentiroso que el que compraste moto y le quito la toda no es un tobogán es más bueno es es algo natural es algo es como las muñecas de estados unidos varios suscriptores tienen que tener muñeca la lava y la vuelven a usar yo le voy a contar una historia una vez fue a la yaja a quedarse con mi hermana allá en san salvador como le agarró la noche y con la flaca y ese día se pude tomar de fotos en un volado de esos y la sube a la historial de whatsapp y yo le enseño a Nelson mira la yaja en que anda tomando esa foto y él no sabía que el sillón era y yo no sabía que le iba a decir nada mira que bicha de hola así se quedó y después le mandó un mensaje o le llamó a la julia regañándole porque boni que pucha que esa bicha pasmada que no sé que que no sé cuándo le dijo en el sillón ese y ella publicando como no sabe o sea ella no sabía no o sea es que no es que o sea la gente puede pensar mal de que ella anda en otra casa ajá por eso pero un hotel no va a ir a que de veramente lo que piensan ustedes no que si no a otra cosa puedes ir a dormir o cualquier cosa va a quedarse cabal vaya entonces ella quizás porque para que no pensara mal la gente entonces le dijo a la julia pero después de estas enojadas la plata me ignoró me quitó de los historiales ya no dejé que viera ya me quitó de los historiales hasta el día de ahora ya no me aparecen los historiales de la Jaira porque me quitó yo lo hice porque yo pensé que no le iba a reclamar lo iba a ver normal ajá en San Salvador en San Salvador Y en Evisa o en las aviones nacellons pues si así es la cosa entonces niya así es la cosa no es porque son para recostarse si para descansarse a ella quería unos eléctricos no son otras cosas este mal pensado este como si es un gran morboso pues y entonces pues solo aquí paramos y los tilapia cuando vamos a grabar por el día de ahorita creo que por el día de ayer estaba bien vergon como día martes vaya digamos el productor que vayamos un lunes o un martes para que no haya digamos porque un lunes no creo que solamente que tengan una fiesta privada o algo así va pero no creo de que que haya bulla pongámoslo el lunes ya miércoles jueves jueves creo que ya va buscando la gente para divertirse viernes pues si está bonito también va es que es rico hasta la piscina tigre viene la guenda y me tira no tengo esa maña tira la guenda porque el día de la de 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 que me iba a meter a la piscina supuestamente una broma pero no me voy a irse pero con sol si se vuelve a irse hola Wendy se va a bañar hola Wendy se va a bañar porque ella es la que trae bikini no pero no me voy a bañar no tiene dolor de poner bikini bien pero no me voy a bañar te dice la jessica también bikini va a las dos en hilo es bueno para empujar bajo pero que reempuje ella o que la refugia y no no porque si yo si me pusiera es pecado hablar con pecadores me voy a decirle a miguel que peque para que también ella peque ah si dijo dije que va a pecar porque miguel pecó a ver en que manera por eso ya le dejó dice ya no le da ya no le da conejo ya nos habíamos dejado ya nos dejamos por eso vos cambiás yo cambié ya no le da conejo entonces solo de robo ay no ay no ay no ya no vaya pues le encantó el productor vaya es que dicen cuando una persona peca se hace tan agresivo como así como se hace más agresivo de que en que forma que te maltrata o que o te habla fuerte no se te habla fuerte como que es que como que vaya va a la iglesia como que el diablo se hace tamás el diablo jesús de veracruz las tres divinas personas entonces que replenas de tanás a quien le agarra feo a quien le agarra feo a mi a pues verdad si si viera ahora el demonio que le agarra ay eso no es nada eso no es nada ya me imagino esta cabrón chile entonces